Sin haber pasado este proceso, lo que corresponde, porque todo militar tiene que ser pasado por la Junta, porque es la última instancia donde tú te puedes defender, puedes prender tus alegatos. Me da la sorpresa de que me llegue la resolución y me dicen, señor, váyase a su casa. Sin fundamento, sin hecho, a mí no me fundamentan en esta resolución por qué motivo me están dando de baja. Está con nosotros el suboficial del ejército, William Yucra Cáceres, está acompañado de su abogado, el doctor Walter Chinchay. Es la segunda vez que él está acá en Exitosa. La primera vez vino a hacer una denuncia de malos manejos en el ejército peruano y ahora viene a hacer otra denuncia. Lo echaron por esta denuncia. Bienvenido, William. Buenos días, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. A mí me ha caído un baldazo de agua fría hasta hace unos 10 días atrás. Estaba haciendo mis labores, trabajo dentro del normal, y me llaman por teléfono para decirme que ha llegado una resolución, en la cual me sorprende porque yo estaba esperando que me sometan a la Junta a investigaciones, lo que corresponde. Porque el 22 de noviembre, señor Nicolás, estaba programada la Junta y yo he solicitado reprogramación, porque yo he estado mal de salud, he estado internado. Y es justificado. Pero ha pasado casi más de un mes y medio y no me dan respuesta. Entonces yo a eso he solicitado que me programe la Junta. Pero expliquémosle, recordemos rápidamente y reflejemos un poco la memoria de qué se trata. ¿Qué fue lo que usted denunció, William? Para que entiendan las ciudadanías, señor Nicolás, en Cuarto Poder salió el tema del Real Felipe sobre las fiestas clandestinas que se hacían en el Real Felipe. Claro, que se alquilaba el local del Real Felipe, lo cual plantea dos problemas. Uno, que es un local donde hay incluso un arsenal, o sea, hay explosivos, hay armas. O sea, no es un lugar que se deba alquilar. Pero en segundo lugar, los fondos que se recaudaban de ese alquiler para eventos sociales no llegaban a la caja del ejército peruano. Exactamente. Se quedaban en el camino. Así es. Y ya todo ese tema está en la Fiscalía Corrección del Funcionario de Callao. Ya lo está viendo en la Fiscalía. Esa información fue una información que usted proporcionó. Exactamente. Y yo usé los canales que corresponden dentro de mi institución, que es la Dirección de Inteligencia y la Inspectoría General. Entonces, yo comunico, informo de toda esta situación que está pasando, pero más allá de eso, me vieron un proceso disciplinario. ¿Pero cuál es la justificación para un proceso disciplinario? Porque yo supuestamente había deliberado, había hablado mal de un oficial, de Coronel Rabanal Ramírez, que yo le había difamado, por decirlo así, al Coronel. Por lo tanto, yo necesitaba ser procesado y, no sé, decidir qué sanción corregir. Entonces, creo que lo que sucede es que cuando Cuarto Poder termina el reportaje, a los 20 minutos sale un comunicado del ejército, donde dice que va a realizar una investigación exhaustiva. Y separan al Coronel, lo separan, y hasta el día de hoy, señor Nicolás, no conocemos cuáles son las investigaciones sobre esa investigación exhaustiva. Pero lo que quedó claro en ese momento es que los hechos eran ciertos. Exactamente. O sea, se acreditó que el local efectivamente se había utilizado para actividades sociales, lo cual era una negligencia muy grave, pero además que no estaban registrados los ingresos de fondos. O sea, estaba probado que el hecho había ocurrido. Había que determinar quiénes eran los responsables y hasta dónde llegaban. Lo que usted se preguntará, a su ciudad, yo creo, le están dando de baja por haber sido parte también de esta investigación. Seguramente lo han llamado y le han dado de baja por esto. No, señor Nicolás, hasta el día de hoy no me han hecho parte de esta investigación exhaustiva. Más allá, al contrario, a mí me han habido procesos disciplinarios por salir. O sea, en la investigación de quiénes son los responsables, ¿no lo han citado usted para que dé la información? Exactamente. Ahora, ¿cómo tiene usted acceso a la información? Porque usted es un oficial de inteligencia. Así es. Señor Nicolás, los años que yo tuve, tuve, tuve trabajado, nosotros de alguna u otra manera, vemos la forma de poder tener la información. Entonces, yo hasta el día de hoy no sé cuáles son los resultados de esta investigación exhaustiva. Que ya ha pasado como 7 o 8 meses y no sabemos cuáles son, qué ha pasado con el personal que ha sido involucrado, que ha sido procesado. Porque a mí la verdad me sorprende que hace poco he escuchado a mi general Uribe, con todo respeto, mi general ha dicho bien claro, que se va a iniciar una investigación exhaustiva con el tema del sargento que denunció el tema del gasolinazo. Y que el sargento es pieza fundamental. No, claro, porque si aplicamos el mismo criterio de lo ocurrido con usted, ahorita le dan de baja al sargento que denunció el gasolinazo. Bueno, el sargento ya... Claro, el problema es el siguiente, cuando los canales de tu propia institución no funcionan para enderezar las cosas. O sea, porque usted denunció esto primero internamente y no fue escuchado. Así es. Y lo peor de todo esto, en ambas procesos disciplinarios que a mí me han llevado a cabo, no se ha respetado el debido proceso. O sea, no es posible que yo... Ni siquiera haya pasado la Junta de Investigaciones Técnicas Suboficiales. Usted es sargento, ¿no? No, yo soy suboficial. Suboficial. Entonces, sin haber pasado este proceso, lo que corresponde, porque todo militar tiene que ser pasado por la Junta, porque es la última instancia donde tú te puedes defender, puedes prender tus alegatos. Me dan las sorpresas de que me llegue la resolución y me dicen, señor, vayas a su casa. Sin fundamento, sin hecho. A mí no me fundamentan en esta resolución por qué motivo me están dando de baja. Pero más al contrario, señor Nicolás, lo que a mí me sorprende... Dice, incumplimiento deliberado de normas y disposiciones de carácter general o institucional motivar o influenciar en cualquier forma a cometer actos contrarios a la disciplina. Punto. Nada más. Disculpe, lo que pasa ahí es que es claro que falta la motivación. Claro. La motivación factica y jurídica es fundamental. Al igual que el comando general de la policía, que lo han sacado con una resolución sin ningún tipo de motivación, es lo mismo. Porque tienen que decirte por qué razón te están sacando. No solamente hacer la tipificación larga que establece la norma y decirte vas a tu casa. ¿Pero por qué? Porque anteriormente le habían abierto otro proceso que hasta, miren, la resolución por declarar en cuarto poder. ¿No? Y en esa resolución de cuarto poder dicen, oh, es verdad, ¿no? El Consejo, el Gixo no ha motivado. Ya, pero la pregunta que, es decir, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esta denuncia ahorita del gasolinazo? Que hay un miembro del Ejército que se da cuenta que está pasando algo porque es grotesco. O sea, hay una, es decir, hay un espacio del Pentagonito que está siendo usado como depósito de gasolina. No es cierto, hay vehículos que pasan, le sacan gasolina y en el estacionamiento del Pentagonito hay un área destinada a sacar gasolina de galoneras y echarla a vehículos. O sea, lo estaban viendo y no pasaba nada. Y este miembro del Ejército denuncia a este sargento y dice, esto está pasando, no le hacen caso. Entonces él sale y la información se hace pública. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendría que hacer un miembro del Ejército cuando descubre que hay un inconducto, un mal manejo de los fondos de su institución y los canales institucionales no funcionan? Así que hay que callarse la boca. ¿Qué es ese mensaje? Eso es lo que hay que hacer. No abran, no se les ocurra denunciar irregularidades en el Ejército porque se van para afuera. Y no solamente ellos, sino también el abogado. Porque yo, por ejemplo, a mí tengo varias denuncias. La última que me han hecho, ¿sabes por qué? Por lavado de activos y extorsión. Me han hecho acá. Por gusto, ¿por qué? Y le digo, ¿qué tengo que ver con extorsión y lavado de activos? Me han denunciado por una acción criminal al Colegio de Abogados porque me quieren callar, pero a mí no me van a callar porque yo los defiendo, yo los apoyo. Y lo que usted dice en el caso de Sondado, la pregunta es el combustible, la gasolina. Es tan volátil que cuando uno pasa un espacio, no sientes el olor, hay agentes de seguridad en todo el cuartel general que están haciendo ronda. No, no, claro, pero remitámonos ahora a este caso. Es decir, la principal preocupación del Ejército y de todas las instituciones cuando hay situaciones como esta es investigar sobre la comisión de delitos, los actos irregulares, sancionarlo y retirar de la institución a las personas que están actuando contra el interés institucional. No castigar a aquellos que están señalando las inconductas y la comisión de delitos dentro de la institución. Es el mundo al revés. El año pasado han habido como cerca de siete denuncias a través de los diferentes medios de comunicación. Siete, a graves. La última ha sido los fusiles. Entonces, el procurador accionado ha tomado una acción administrativa. No pasa nada, ¿no? Entonces, es por eso que... ¿Cuál es el tema, señor Lucas? Que la gente tiene miedo porque al final de cuentas va a terminar con él. Él tiene tres hijos y prácticamente no han dejado en la calle porque su único pecado ha sido denunciar la corrupción y a los corruptos. Y los corruptos siguen en el poder, siguen manejando, siguen así. Entonces, como usted dice, yo le exhortaría al Congreso que saque una norma al menos de que la persona que denuncia la corrupción un hecho cierto, porque ni siquiera puede decir, Yucra, tú has atentado... No, claro, es igual que en el caso del gasolinazo. Está claro. Ya ha estado el ministro de Defensa. Está claro. Está claro lo que ha pasado. Y en el caso del Real Felipe también quedó claro que lo que había ocurrido era absolutamente irregular. Señor Nicolás, lo que me sorprende es la solididad, con todo respeto al ministro Chávez Cresta, le ha dado al tema del gasolinazo, que también debió haber hecho lo mismo con el Real Felipe, coordinar con la Procuraduría, que vaya al Ministerio Público. Han pasado varios meses y no sabemos los resultados administrativamente que es lo que ha pasado con estos oficiales que han desviado. Y no es de ahora, es de 2018 a 2023. Y a su pregunta, señor Nicolás, que usted menciona, dice, ¿qué debemos hacer? Lo normal era ir a la inspectoría, denunciar, llevar las pruebas. Pero ya le digo con toda la sinceridad, ya le hemos perdido la confianza a la inspectoría, al general del Ejército. ¿Por qué? Porque en Real Felipe fueron femeninas a denunciar a la inspectoría, fueron a denunciar porque eran víctimas de violación, de acoso y todo lo demás. Y eso se denunció. Y eso Gilderán, en sus 13, hizo una investigación sobre ese tema, sobre ese acoso. Está recitado, Gilderán, hoy día, porque hablé de la revista. Hacen una investigación, pero lo que a mí me sorprende es que las hacen desistir de sus denuncias, porque se trata de oficiales superiores, se trata de coroneles, comandantes. Y mire, ¿cuál es el procedimiento que va a seguir esto? Esta resolución se apelanteó en una nulidad y al final de cuentas va a llegar un recurso de apelación donde el comandante general del Ejército, quien es general de división César Briceño Valdivia, quien él informa en cuarto poder que tenía conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en Real Felipe y lo replica el propio reporteo de cuarto poder. Y él va a tener que resolver, al final de cuentas, el recurso de apelación. Entonces, ¿qué le espera? Imagínense. ¿Y qué importa? Vamos a ir al Poder Judicial por la falta de motivación y vamos a pedir su recuperación y exhortamos al Ministro de Defensa que se está paseando en todos los canales de televisión que tomen una acción, pues. Porque, ¿sabe, señor Gilebrá? Perdón, señor Gilebrá, señor Esteluca. Perdón. Emite, pasa un hecho, un comunicado. Todo tranquilo. Y ahí queda absolutamente, nadie investiga. El día domingo, luego del reportaje, yo salí de mis redes sociales y dije, en media hora presento la denuncia del gasolinazo. Y lo hice, inmediatamente, como notas criminales, ingresó a la cuarta fiscalía, segundo despacho, y al día siguiente fueron, ¿qué dijo el Ministro de Defensa? Nosotros hemos tomado acción inmediatamente. Mentira. Yo fui el que hice esa denuncia. No, pero ellos hicieron lo suyo también, por su lado, no tenía como claro. Así es. Ahora, el tema acá es que esto, es decir, lo que estamos observando es que ha habido, además ha habido denuncias con respecto al manejo de los fondos del BRAEM, ha habido una denuncia que había que investigar exhaustivamente si es verdad o no que se empezó a hacer seguimiento de periodistas y de miembros, donde estaba incluido yo en la lista. ¿Por qué? Porque nosotros recibíamos a miembros del ejército, o sea, como si fuéramos enemigos de la institución, cuando es todo lo contrario. Claro. Es decir, coño, como dicen los españoles, yo me he fajado por los militares, los que se han jugado en la guerra contra el terrorismo, han hecho, algunos de ellos cometieron errores y barbaridades, pero aprendieron de su experiencia y le sacaron la madre a Sendero Luminoso en el campo, aliados con las rondas, con las autodefensas, se engancharon con la población y gracias a eso fue posible derrotar a Sendero en Lima. Y eso es algo que se olvida porque somos ingratos. Hubiera sido imposible hacer lo que hizo la policía si previamente, sobre todo el ejército, no hubiera hecho con Sendero lo que hizo en el campo, que fue aislarlo y derrotarlo, aliados con la población y corrigiendo sus propios errores. Y eso tiene un extraordinario mérito, porque lo aprendieron solito. Ningún político le dijo lo que habían que hacer. Los mandaron a la guerra a ciegas. Entonces, no me van a decir a mí, pues, que soy un enemigo del ejército. O sea, más bien a mí me indigna que los recursos se malucen, por ejemplo, en la guerra contra los Quispe Palomino, que debió terminar hace rato. O en este caso, o en el caso del gasolinazo. Entonces, y yo creo que esto debería indignar a la gente y a los altos bandos de las Fuerzas Armadas y del Ejército, no contra los que denuncian, sino contra los que cometen las inconductas y buscar los canales para que todo aquel que tenga denuncia tenga mecanismos internos de canalización de esta denuncia para que sea el propio ejército el que las haga públicas. Hemos descubierto que hay tráfico de gasolina y sea el propio ejército el que informe. Hemos descubierto que se estaba alquilando irregularmente el Real Felipe. Hemos descubierto que se ha hecho un mal manejo de fondos en el BRAIN. El propio ejército en base a la información de sus miembros. O sea, debería ser distinto esto, ¿no? Y esta semana ahí vienen dos bajas más también de dos oficiales que también denunciaron la corrupción. Roberto Guillén misma y el oficial Navarro que denunciaron actos de corrupción y también ya están en trámite de sus bajas también. ¿Cuál es su suplicado? Denunciar. ¿Ellos se han robado un sol? Nada. Simplemente salir a denunciar públicamente lo que está pasando. Tenemos que terminar, William, por hoy. Lo último, yo lo único que pido, señor Nicolás, comparto esto. Así como se respeta el debido proceso y su presunción de inocencia de comandante general, porque supuestamente ha sido investigado por actos de corrupción, también que se respete mi debido proceso. Que también se respete mi debido proceso y mi derecho de defensa. Entonces, así como se está respetando su presunción de inocencia y está ocupando un cargo, porque yo no sé, con todo el respeto que se me hace en general, no sé con qué moral yo le puedo decir al comandante Sánchez, en realidad dicen, oye, eres un corrupto, un supuesto corrupto, por decirlo así. Entonces, si se respeta su presunción de inocencia, y acá se ve que él está imputado y está investigado por actos de corrupción, entonces, que se respete también mi debido proceso. Yo lo único, para terminar, señor Nicolás, le pido nada más que por favor corrijan este gravísimo error que han hecho con esta resolución, es presentar la anulidad. Que la corrijan, ¿no? Porque la verdad... Claro, pero lo que resulta insólito, inaceptable, es que al final, la causal, la causal por la que le están dando de baja es por haber denunciado la corrupción. No por ser parte de la corrupción, no por haberle robado a la institución, no por haberle sacado la vuelta, no. Sino por todo lo contrario, por haber tratado de hacerle un bien a la institución, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias.